Es licenciada en físicas por la Autónoma de Madrid. Después se doctoró en cosmología por la Universidad de Sassens, Inglaterra, donde pasó más de tres años de camarera en los bares de Londres para dominar el inglés, no el inglés de los negocios, y así lograr una beca con la que hizo su tesis doctoral sobre la teoría de las cuerdas y la teoría M, soluciones cosmológicas. 60 largos en 45 minutos, y ahora con más saña que nunca, porque esta profesora de enseñanza pública en la Comunidad de Madrid tiene que estar a punto, a punto para viajar a las estrellas. Es la ilusión de mi vida, desde pequeña a pequeñita la llevo estudiando y preparándome para este momento, y es que además haría historia, porque sería la primera española en el espacio. Yaiza Sumege Ollero y dos mujeres más son finalistas con otros 19 españoles de un concurso para volar al espacio promovido por una marca comercial. Compiten con pruebas físicas y con el diseño de su propio traje para ser astronautas en Florida y volar a más de 100 kilómetros de altura si ganan en la final internacional. Yaiza lleva desde 2010 impartiendo clases en un instituto público donde consiguió plaza mediante examen oposición. Ya había sido profesora en Inglaterra y también una viajera constante e infatigable que ha colaborado con ONGs humanitarias dando clases en varios continentes. Tras volver a Madrid, enseñó en un centro privado mientras se preparaba los temarios con agotadoras jornadas de estudio para dar el salto a la enseñanza pública, una opción vocacional prioritaria en su vida. Yaiza, ¿la botella esa para qué es? Vamos a hacer hoy un experimento con los chavales. Un cohete. Pero es un secreto, ¿eh? Que no lo saben todavía. Siempre lo hago a final de curso. Así que... Y les gusta mucho. A mí me parece que la educación pública es vital para un país. ¿Por qué estudiaste físicas? Desde pequeñita que estaba ahí, me tumbaba a ver las estrellas y le preguntaba a mi padre, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué son esos puntos? ¿Y qué es la luna? ¿Y qué es... no sé, qué son los planetas? Todos lo preguntaban. Entonces, como a dos, mi padre ya se ha acabado el conocimiento y no llegaba más, pues entonces me puse a estudiar físicas para estudiar cosmología, que era lo que realmente me gustaba, ¿no? En el Instituto de Sevilla La Nueva estudian 420 alumnos. Sus profesores saben muy bien lo que está ocurriendo en las calles y se esfuerzan para motivarles y potenciar la enseñanza pública en tiempos sombríos de peligrosos recortes. Y desde los carnavales de febrero, todos los chavales saben, muchos de primera mano, que su profesora de física y química se prepara para algo tan especial y seductor que no parecieron perturbarse cuando lo visualizó en el aula con una insólita puesta en escena que tal vez ya no podrán olvidar. Este jueves, la primera clase de Yaisa empieza con tercero de la ESO, una optativa sobre energías limpias marcadamente práctica. Estamos haciendo unos hornos solares. Esta asignatura es una optativa que se llama Energías Renovables. Taja de cartón, periódico, papel albal, una plancha metálica, pues se hace de forma muy sencilla un horno. Y aquí luego, a final de curso, cocinamos unas pizzas y somos la envidia de todo el colegio. Su segunda clase la inicia con un preámbulo teórico sobre el concepto de presión. Pone ejemplos gráficos que luego lleva al terreno de lo cotidiano para que el conocimiento sea lo más cercano a los alumnos. En este trocito y todo lo demás, todo lo demás es combustible. De hecho, el cohete cuando sale, como habéis visto en los lanzamientos de América, que empieza a salir aquí, esto es como una bomba nuclear. Se empieza a caer todo alrededor y empieza a perder trozos del cohete. Va subiendo y según va gastando el combustible, va perdiendo un trozo, otro trozo, otro trozo, para que vaya pesando menos. Dependiendo de cuánta agua eche, subirá más o menos. Lo vamos a probar. Vamos a hacer diferentes cantidades de agua a ver cuál funciona mejor. Yo creo que ya está, ya está, ya está, que si no va a ser muy difícil levantarlo. Cuanto más agua, más difícil. Venga, ponla así. No sé cómo va a ser eso. Venga, dale. Dale, Pablo. Normalmente lo vemos como algo que no tiene interés y con experimentos como este ves que no, que sí que tiene diversión, que puedes aprender las cosas de una manera divertida. Elegir la enseñanza pública porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener las oportunidades del futuro, dependiendo de cuánto esfuerzo pongan y de lo que a ellos les guste en la vida. Entonces, que no dependa del dinero que tengan tus padres, sino que sea por ti mismo lo que tú te esfuerzas. La siguiente clase, a cuarto de la ESO, es la que menos la motiva como profesora. Seis, la pregunta estrella. ¿Tenemos 600 gramos de ácido sulfúrico? Sí. La masa de uno es tanto, la del otro es tanto, la del oxígeno tanto. ¿Cuántos moles, moléculas, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos hay? Después, Yaita se desquita en el aula laboratorio con una exposición de física avanzada sobre las nuevas teorías del universo, entre ellas, la teoría de las cuerdas, su especialidad. Esas teorías ya no dicen que hay cuatro dimensiones, sino que nos vamos a once dimensiones. Tuve la suerte el año pasado de que me dieron la beca para ir al CERN a estudiar el acelerador de partículas de Ginebra y entonces me enseñaron a hacer la cámara de Miela, que es el proyecto que tenéis para hacer la semana que viene. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! La clase termina con una reacción química esotérmica, intensamente visual, que bordea la fascinación. Ahora vas a limpiar todo. Cuidado, que no os toque. Habría que echarle más colorante, ¿ves? Para que hubiera quedado. Ayer estaba muy bonito, muy verde. Sí. Pues es una mezcla de agua oxigenada y yogur de potasio con detergente, que lo que hace es reaccionar y crea una espuma que empieza a subir. Lo único que nosotros hemos añadido un colorante para que quede un poco más bonito y más vistoso. Y a la hora del recreo, mientras un grupo de alumnos ensayan una pieza de percusión con la profesora de música, otros ayudan a Yaiza, que aprovecha para practicar saltos con minitran, prolongación de los que hace durante la semana en el edificio de Tabacalera. Ahora... Pues porque te motiva, te motiva a hacerlo. Y, ¿sabes? Está divertido verla, cómo lo hace. Para ganar un viaje al espacio. Pensando en los alumnos, yo creo que también verían en Yaiza el logro después de tantos años percibiendo este objetivo, de haberlo cumplido, de ver que su esfuerzo y sacrificio ha merecido la pena y ha conseguido su objetivo, que creo que es un buen ejemplo para los alumnos. La única mujer de toda España que consigue estar en una nave espacial, lo que les puedo explicar a los chicos, la experiencia, es que la motivación que supone para los alumnos que se llega a realizar un sueño, que es su sueño, los alumnos lo saben. Porque a los padres en todo momento Yaiza les está informando de este proceso, los padres saben lo que está sucediendo, sus hijos se lo cuentan cuando llegan a casa y realmente sería extraordinario que pudiera llegar a ganarlo, que pudiera llegar a irse y que pudiera contarnos la experiencia porque lo recordaríamos en este centro y por supuesto en la educación pública como un logro no solamente de Yaiza sino de toda la comunidad educativa. Pues porque a mí me encanta toda la creación, todas las estrellas que le voy a contar yo si soy de religión, pues que me encanta y además es que esta chica lo va a hacer muy bien, de verdad, es muy creativa, muy imaginativa y yo creo que puede apostar muchas cosas. La jornada empezó a las ocho y media y termina a las dos y media, más las dos horas que habitualmente suelen invertir los profesores en sus casas para preparar clases, exámenes y actividades docentes. Pero al salir del instituto, Yaiza todavía no ha terminado hoy porque tiene su propia asignatura pendiente. Se echa la bolsa de deportes al hombro para seguir afianzando su preparación física a poco tiempo de la final de Ibiza. Yo estudié físicas y además hice un doctorado en Inglaterra en cosmología, tiro de cuerdas y teoría M y además he estado trabajando en el estudio astrofísico de Canarias con un telescopio Newton y tuve una beca para irme al CERN que es el acelerador de partículas más importante hoy en día. Sabe que lo tienen muy difícil. Demasiado difícil. Ella y sus compañeras, tres mujeres contra 19 hombres para estar en Florida por una plaza de astronauta en una nave espacial. Viajar al espacio es el sueño de mi vida. Llevo desde que era chiquitita, tumbada, mirando al cielo, la por la noche y pensando en qué son esas estrellas que brillan, de dónde venimos, dónde vamos, que estudiado física... y su madre, y su madre, y su madre truina, y su madre, y su madre, y su madre, de dónde venimos, y su madre, ¡Nos vemos! Y sobre el dia.